Ante la circunstancia que nos pasó, no había equipos de oxígeno portátil, había gente descompensada que no podía caminar y nos han hecho caminar. Ellos estimaron 6 kilómetros a la deriva, pero calculo que era mucho más. ¿Vamos? Entonces, eso no puede ser. Tienen que tener una solución, ellos tienen que afrontar... Te digo, no había guía para la caminata, ¿estamos? O sea, había gente que estaba a 2 kilómetros, más de 2 kilómetros, de la última persona que venía. Se clavó el tren, 2 y 30 justo. Eran la una y no nos querían dejar bajar. Que cerremos las ventanillas, imagínate, ya había un olor a combustión, no sé, porque el motor estaba prendido del tren. No nos querían dejar bajar. Yo me bajé la fuerza, junto a mis cosas me bajé. No sé qué querían hacer. Porque, digamos, fue físicamente para volver todos caminando por una vía, por lugares peligrosos. Los chicos se descomponían por la altura. Fue difícil. ¿De cuántos años son sus nenes? 8, 10 y 12. Fue un mal momento. Lo que es el 100% del pasaje, según lo que me dijeron, me lo van a depositar en mi cuenta de banco. El tema fue allá, el tema fue allá en el accidente, donde nadie sabía qué hacer. Nadie nos dijo qué hacer, teníamos que manejarnos solos nosotros, hablábamos entre nosotros para poder saber qué hacer. Y hablaban entre ellos, los encargados de ahí, para ver qué hacían. No había nadie que sepa una emergencia. La emergencia fue muy fea para todos los que estábamos en el pasaje del tren. Si no escuché mal, alrededor de 500 personas, que llegamos a unos 3.800 metros de altura, con el tren de las nubes. No sé precisar bien el lugar, pero tengo fotos con las que, y todo el pasaje creo que tiene fotos con las que va a poder comprobar dónde precisamente estábamos. En un túnel, descarriló el tren. No sabemos por qué motivo. Algunos dicen que se habían abierto las vías. Y bueno, nos dimos un gran susto. Nos quedamos alrededor de 40 minutos arriba del tren, lo cual me parece que es una negligencia por parte de la empresa, porque lo primero que deberían haber hecho, creo yo, es teniendo la posibilidad, ¿no? Es haber hecho bajar el pasaje, porque eso sucedió 40 minutos. ...algo catastrófico. Los muchachos no sabían qué hacer, ninguno abandonaron, es más, no nos abandonaron, no sabían. Los muchachos están preparados como guía de turismo, como guía de turismo. En una emergencia, les digo, ustedes no saben cómo actuar. Posteriormente a eso, ninguno nos guió o nos fue guiando a caminar unos 8 o 9 kilómetros a 3.500 metros de altura, con personas que estaban con problemas de salud. ¿Se compuso algún pasajero? He visto personas descompuestas, mi señora casualmente vomitando, otra persona que se lastimó y se ha roto el pantalón y lastimado una pierna, gente que tenía problemas cardíacos. Hubo varios tipos de problemas. Después íbamos todos en forma desorganizada, caminamos 6, 8, 9 kilómetros. La pesadilla. Era una de las ilusiones de mi vida, un sacrificio enorme, una ilusión enorme venir a Salta para hacer el tren a las nubes. Era mi ilusión de toda la vida. Y faltó una parte. Y de llapa, de faltar la parte, todo lo mal que se dio todo esto. Tiene que hacerse responsable de la empresa, con una indemnización o lo que sea, no sé qué, nos responderán. Porque hay padres que traían a los niños en hombro y vos veías la desesperación de esa gente y decías cómo van a llegar, ¿me entiendes? Nadie se arrimaba a decir quedan 5 kilómetros, quedan 2, queda 1 y así cada vez se te hacía eterna. Con un esfuerzo enorme por pagar el boleto es caro y totalmente desilusionadas nos sentimos desamparados. Caminamos 2 horas y media a la deriva totalmente. No había ningún guía, realmente no había ningún guía. Y la gente caminaba, caminaba, otra se quedaba en la vía.